Hola que tal amigos, en esta ocasión tenemos esta moto aquí, una itálica, una 250Z como pueden mirar, en esta ocasión te voy a mostrar como instalar una alarma una alarma china, normalmente china, que son las alarmas más comunes para poner en este tipo de moto como pueden mirar, ya la tenía casi toda instalada pero se me ocurrió hacer el video para mostrarle códigos de cable y función que cumple cada uno de ellos para que en el momento que le llegue a su taller una moto, ya sea china o cualquier tipo de moto ya sepan como instalar una alarma y que función cumple cada color de cable como pueden mirar, acá ya la tengo toda instalada, pueden mirar tengo abierto el ramal porque correctamente se debe instalar directamente en el ramal no se le ocurra colocar positivo y negativo acá porque si la ven fácilmente lo que van a hacer es que la van a arrancar y se va a perder el trabajo entonces como pueden mirar, la manera correcta sería instalarla así entonces les voy a mostrar el código de cable y que función cumple cada uno de ellos como pueden mirar, acá tenemos el conector vamos a encontrar en el conector, sería el cable negro, sería masa, tierra el cable rojo sería positivo de la batería, este cable naranja, pueden mirar ese sería cable madre en este caso de moto china sería el cable negro, iría el cable negro, el cable, los dos cables amarillos sería a los direccionales, los dos cables amarillos van conectados a los direccionales como pueden mirar acá tengo los dos cables amarillos conectados a los direccionales, los direccionales en moto china sería azul claro como pueden mirar, tengo conectado el cable amarillo y el otro cable amarillo lo tengo conectado al naranja como pueden mirar el cable azul como pueden mirar, se compone un cable azul el cable azul sería iría al cable amarillo rayas rojas que sería el cable del selenoide, del automático este cable de acá como pueden mirar, acá lo tengo conectado al cable azul al cable amarillo rayas rojas el cable gris y el rosado cumplen la función del apagador en este tipo de moto como tiene un CDI electrónico como pueden mirar CDI electrónico CDI alimentado por 12 voltios de la batería en este caso estos dos cables rosado y el gris cumplen la siguiente función es el apagador de la alarma entonces como en esta moto no lleva tierra, se amasa el CDI yo lo que hice fue lo siguiente por este cable de acá como pueden mirar el cable gris lo alimenté de masa, tierra pueden mirar y esa masa se va a regresar se va a retornar por el cable rosado en el momento que tú presionas acá el bloqueo de la alarma entonces cuando pisas el bloqueo lo que va a hacer es que esa masa se va a regresar por acá y lo pegué al cable azul raya amarilla o azul raya blanca que sería el cable de la pulsadora de acá del CDI como pueden mirar y lo que hace es que hace una tierra y apaga automáticamente la moto esa sería la función que cumple ese cable rosado y el cable gris ya les voy a mostrar ahorita un diagrama de la función que cumple cada color para que lo tengan más claro bueno amigos aquí les voy a mostrar el diagrama de función que cumple cada color de cable de una alarma china y sepan cómo instalarla como pueden mirar si pueden ahí tómenle un capture aquí tengo el diagrama sería como les dije cable rojo positivo de la batería negro el cable negro de la alarma como pueden mirar es verde a la tierra va a la tierra o a masa amarillo son direccionales ya saben que el amarillo va a los direccionales el cable gris va conectado en el caso de que la moto no sea electrónica como esta como les expliqué va conectado a el cable blanco con negro cuando la moto no es electrónica como les dije recuerden que el CDI aquí lleva un cable blanco con negro que es una masa que le entra el CDI para apagar la motocicleta entonces como esta moto es electrónica ese cable lo derive a tierra como les dije cable gris y esa tierra se va a retornar por el cable rosado entonces sigamos viendo acá el diagrama cable rosado como pueden mirar es retorno de corta corriente como dice allí entonces que sería retorno de corta corriente una masa que se va a retornar por acá y se lo vamos a mandar a la pulsora como pueden mirar entonces sigamos viendo acá el diagrama como pueden mirar entonces sería el naranja cable abierto al switch que vendría siendo el cable negro cable madre en este código de cable de motos china y de motos honda también es el mismo código entonces esa sería la función que cumple el cable naranja va conectado al cable negro que es el abierto al switch y el cable azul va al cable amarillo con rojo que es el cable del automático como le mostré vendría siendo este cable entonces ya les voy a mostrar como quedó funcionando esta alarma queda funcionando en perfectas condiciones y para que sepan cuando le llegue a su taller una moto y quieran poner la alarma ya saben como conectarla y que función cumple cada uno de los cables bueno amigos como pueden mirar ya la tengo todo conectado yo ahorita lo que voy a hacer la demostración para que vea como quedó funcionando así tal cual como se lo expliqué y en el diagrama si pues le toman captura para que sepan que función cumple cada uno de los cables es una alarma china como pueden mirar una alarma chinita es la marca de la alarma y como quedó trabajando vamos a encender la motocicleta fíjense que le di al rayito y ahí prende la motocicleta vamos a bloquear sería para apagar y desactivamos fíjense que apaga porque apaga por la función que le dije por el cable gris entra a la tierra y se retorna por el cable rosado para apagar la motocicleta fíjense que quedó trabajando en perfectas condiciones todo funciona bien queda funcionando en perfectas condiciones fíjense todo queda funcionando entonces amigos ahí les dejo ese video espero que les haya quedado la enseñanza y sepan que función cumple cada uno de esos cables que lleva la alarma para que cuando le llegue a su taller o le quieran poner la alarma a su motocicleta sepan que función cumple uno de los cables no te olvides de suscribirte a mi canal compartir para que este contenido le pueda llegar a otra persona